Bailas, prepara los bailas y prepárate a mover la payasa, a mover la payasa, si eres bravo para el dancing y no estás en estado vegetal, esta es tu colección para escuchar con las orejas, te actualizamos con los ritmos mundiales de todo el mundo, saludos, nosotros te escuchamos de electrónica. Baila, cambia la radio. Buenacauro, barudo. Atrovisamos los doce continentes. Acercarte a la electrónica más para acá. Más para acá. Aquí comienza. DJ Connection. DJ Connection. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, cantón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Farnaticada. Be a un sonido puro y duro que cuenta en el día. El día de hoy, hijos de la bastarda, radicos del Coyahuatón, la Spill y también del Tufi. ¿Cómo fiende la sensación extracensorial el día de hoy? ¿Qué tal? Bienvenidos, 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 hijos de la bastarda. Están lípidos para revolcarse en el lobo de la electrónica más cachonda del mundo. Ya tenemos la escafandra puesta para sumergirnos en las mezclas. Y un DJ que se zarpa a los mansos temas desde Zucca Z virtual en DJ Connection. Saludamos al tiro más contagioso que hay, el DJ que te deja el contacto estrecho y que hace entero difícil pillarle la trazabilidad porque ese entero piduye mezclando. Saludamos al verdadero mecías de la electrónica en DJ Connection. Saludamos a Gigi Denso. ¿Cómo estás el día de hoy, Gigi Denso? Me estoy atendiendo, güeyones. ¡Maravilloso, maravilloso, 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 realmente espectacular, impresionante. ¡Qué espectacular tener un DJ en esta categoría como capitán de la nave! ¡Espectacular, impresionante! ¡Ya estás ready para zumbarse con lo mejor de la electrónica el día de hoy, Gigi Denso! ¡Me casca que me pregunten, güeya! ¡No te hablen más, no te hablen más, no te hablen más de uno con el primer temazo para zumbarte los témpanos de la oreja! ¡Un temazo que te va a llegar a desclavar con tu vida endemoniado! Este DJ que nos alparemos ahora en DJ Connection. Es oriundo de una paradisiaca isla en el norte de Europa llamada La Ligua. Estamos hablando de un DJ que antes era acólito de la parroquia y que se embaló con el piano de la iglesia donde hizo dos primeras mezclas. Escuchamos al único DJ que toca con tunica, es DJ Hostia y su temazo volado en Miza. ¡Fuélgala! We Funk You We Funk You A la baré 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 a mis Oh, oh, oh A la baré a mis A la baré a mis Espectacular, espectacular, increíble, realmente maravilloso, maravilloso. Y un gol, ahí es Sabatillo, ya y Fute Mazo. Boral en Miza, round en espectacular, increíble, fantástico, alucinante. Rimbomante, también esquizofrénico. Rimbomante, con más energía que Chernobyl, que nos destapó el gelumen de las pruebas aquí en DJ Connection. Agradecido de este DJ de la Ligua, ¿qué te pareció este tremendo temazo, DJ Denzo? ¡Puro hueón entorrente! ¡Puro hueón entorrente! ¡Puro hueón entorrente! ¡Maravilloso, maravilloso, pones tus fichas por este tremendo músico electrónico, DJ Denzo! ¡Una mierda de tema! ¡Espectacular, espectacular, espectacular, increíble, maravilloso, morro cutudo! Y da mi caña, da mi caña, da mi caña, da mi caña, y llegó Riqui en la caña, aquí en DJ Connection. Pero ahora, nos veamos como moscas a la caca, con el tema que te descalabra los de chicas. Un temazo que te hará vibrar alto con tu vida en ocho octavos. Presentamos el recomendado de la semana, el Premium de la semana, el exclusivo de la semana. Esto es el Brutal, el Brutal, el Brutal, el Brutal de la semana. ¡El Brutal! Muchas gracias, Maravillín. La verdad espectacular, maravillosa la locución. Ahora sí que sí, siento toda la conexión con el espectro. Realmente espectacular, desde la cadena mundial de los Fakes and 2 y para todo el mundo es DJ Connection. Y en el Brutal de la semana, te traemos una papita que está dejando prácticamente la zorra para el lado de Scopia, Villa Alemana, Peña Blanca y Chimba Rongo. Un temazo de un DJ, que antes de ser DJ, era de los mormones y caminaba más que mochilera fea. Entregando la palabra del Tatita Dios, caza por caza, home por home, lamentablemente. Su aspecto chico, espinillúo y negro le hizo pasar un mal rato y se sintió discriminado por los renuncios de la secta. Y se tuvo que salir del bolón y después se dedicó a vender pills en el Onafiu del barrio Bellavista. Donde conoció al productor afroamericano chileno, el guatón naco, con el que grabó este temazo. Es DJ Elder con su temazo, angustiado en la delfos. ¡Fuesen! Donde conoció al productor afroamericano chileno, el guatón naco, con el que grabó este temazo. Espectacular, realmente impresionante, maravilloso Para Dios, realmente espectacular, ahí estaba El brutal de la semana Espectacular, muy bien, muy bien, muy bien Y atención, este es el único dato que tenemos este fin de semana Porque es fin de semana del Tatita Dios En la agenda pichulera, atención, perdón, lera chupi Atención, atención, porque este sábado estará en la parroquia de la granja Un DJ que se contagió por fina En un carrete con Snoop Dogg en Las Vegas Un DJ que se salvó de las drogas, gracias a la vida Dios Un engendro del demonio que ahora canotea con ritmo punch y pum Sí, ese DJ Canoton Boys Que llega a bendecir a los pecadores de esa zona Con sus bolas, no te lo pierdas La entrada es con cooperación de alimento no perecible Y tienen que hacer la piola porque será clandestina Espectacular, impresionante Y eso fue el DJ Connection del día de hoy ¡Y hasta la próxima! ¡Vueltala! ¡Vueltala! ¡Hasta la próxima! ¡DJ Connection! Yo escucho Carolina